¡Suscríbete al canal! Desde temprana hora, amigos y familiares, se dieron cita en una agencia funeraria en la Ciudad de México para despedir al continuador de la legendaria marca, y quien fue determinante para llevarla prácticamente a todos los lugares del mundo. Sus hijos, Alberto, Magdalena y Elizabeth recibieron incontables muestras de apoyo y palabras de aliento por el fallecimiento de Don, Beto, incluidas las de Mauricio Sulaiman, presidente. Del Consejo Mundial de Boxeo, CMB, quien lamentó su muerte, recuerdo su sonrisa, su gran plática, a su sencillez, su humildad, sus... Ganas de vivir, disfrutó mucho la vida, tuvimos la oportunidad de convivir en muchos viajes, formar una amistad muy sólida. Ahora hay que recordarlo y celebrar su vida, dijo Mauricio Sulaiman Saldívar. Además del titular del organismo verde y oro. Se dieron cita a ex campeones mundiales mexicanos como Carlos Cañas, Zárate y Rubén, Púas. Olivares quienes seguramente usaron esos guantes. Además de Irma, Torbellino, García Sulaiman destacó el trabajo realizado por Reyes para posicionar la marca de guantes como un referente en el mundo, la puso al más alto nivel. Es gratificante ver cómo todo el mundo ha reaccionado con mensajes positivos a la familia, unida a la comunidad del boxeo nacional e internacional, con infinidad de anécdotas vividas junto a Beto Reyes. El presidente del CMB destacó que lo recordará como un hombre sonriente y siempre dispuesto a aportar, y que, junto a su familia y con trabajo lograron ser un referente al realizar los mejores guantes del mundo. Por la tarde, se realizó una misa de cuerpo presente, en la que estuvieron también empleados de la familia Reyes quienes se despidieron de su jefe, quien nació el 4 de abril de 1952 y que en 1970 abandonó sus estudios para dedicarse al trabajo junto a su padre.